Municipio cabecera de la provincia de Hermanas Mirabal. Allá la campaña electoral está sumamente activa, con miras a las elecciones municipales a celebrarse el 18 de febrero. Porque sin temor a equivocarme, sin temor a equivocarme, la candidatura de Juan Ramón Hernández es la candidatura que está más puntera, la candidatura que se ve más sólida. Además de que es el candidato del Partido Revolucionario Moderno, el candidato de gobierno. Bueno, esta candidatura lleva a un joven nuevo, una figura fresca en la política del municipio de Salcedo. Además de que cuenta con el respaldo del líder auténtico del Partido Revolucionario Moderno en la provincia de Hermanas Mirabal, que es el doctor Freddy Fernández, quien tiene el control total de las estructuras del PRM, sobre todo en el municipio de Salcedo, que es el municipio cabecera. Pero además, esta candidatura se fortalece mucho más, porque también cuenta con el respaldo de la actual alcaldesa, María Mercedes Ortiz, quien ha sido alcaldesa en dos ocasiones, y además es la candidata a la senaduría. Esta candidatura además cuenta con decenas, veintenas de líderes del Partido de Aliberación Dominicana que han pasado al Partido Revolucionario Moderno. Y resalta entre ellos la figura del ex senador Luis René Canán Rojas, senador, en varias ocasiones, además diputado en varias ocasiones, encargado operativo de campaña del Partido de Aliberación Dominicana durante todo el tiempo que el PLD fue gobierno. Es una candidatura que tiene una gran percepción ante la opinión pública, es una candidatura fresca, pero además tiene el respaldo gubernamental y tiene el apoyo de esas figuras trascendentales. Y además que goza de un partido revolucionario dominicano unido en el municipio de Salcedo, fortalecido. Sin temor a equivocarme, sin tener una bola de cristal, yo me atrevería a asegurar que la candidatura de Juan Ramón Hernández en el municipio de Salcedo no está en discusión. ¿Y por qué digo esto? Porque el PLD y la Fuerza del Pueblo están divididos, van divididos a las elecciones del 18 de febrero. Van divididos. El Partido de la Fuerza del Pueblo lleva a su candidato que se llama Eudani Marte y por otro lado, el Partido de la Liberación Dominicana lleva al doctor Lolo Payero, una gran persona, un gran trabajador político, pero que va a participar con un partido dividido. Digo un partido dividido porque eso es lo que es. La Fuerza del Pueblo y el PLD no es más que un partido dividido en dos. Y en la historia política del mundo, nadie ha podido ganar dividido. Entonces, yo entiendo que Juan Ramón Hernández está en el carril de adentro y sin lugar a dudas será el próximo síndico del municipio de Salcedo. Solo nos queda esperar.